La tiene la domina Jader en territorio del equipo de la ciudad de Perina. Vamos Jader, toca para Adrián Chorrambo, mete el balón al vacío. Ahí viene Jader, ahí viene Jader, ahí viene Jader, ahí viene Jader. Le pega el marco, el balón se va al fondo. ¡Gol! 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 ¡Del rojo! ¡Del rojo! ¡Del rojo! ¡Del rojo! ¡Del rojo! ¡Del rojo! ¡América de Cali! ¡Gol! De Jader, de Jader, de Jader, Quiñones, camiseta número 42, Adrián Chorramos. Le mete el balón y Jader se la levanta al arquero del Deportivo Pereira para que el balón se vaya al fondo de la red. A los 21 minutos de la primera parte, el mercador se abre en el Estadio Matejaña. Uno, uno para el América, cero para el Deportivo Pereira, cero Pereira, uno para el América. ¿Y usted lo vivió dónde? Aquí, en la media del deporte. Y grandes amigos del deporte. Y dale, y dale, y dale, rojo dale, y dale, y dale, y dale, rojo dale. ¡Comenta! Abraham Molina Betancourt.